Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella esperé encontrar remedios para un ministerio de edad Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo que sea mi corazón ¿Quién está ahí? La humildad y la pasión Si esta última predomina, un gusano roedor mata a la planta ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¡No! ¡Jesús! ¡Qué perdona! ¡Qué perdona! ¡Qué seguridad! ¡Qué dida, qué dita! ¡Qué dida, qué dida! ¡Quéしました! No tengo ira ni rancor Tengo una mala nota No, quiero gritar Quiero gritar No puedo Cuida de mí